¿Cómo están mis amigos? En el día de hoy vamos a explicar el funcionamiento de la compuerta AN. Tenemos la compuerta digital que podemos obtener de un circuito integrado y tenemos el esquema eléctrico de la compuerta que podemos representar por medio de este circuito simple que tenemos acá, que son dos interruptores que están conectados en serie a una lámpara. En la compuerta tenemos las entradas digitales que pueden ser ceros o unos y tenemos la visualización en una lámpara de la salida de la compuerta. Bien, podemos observar aquí en este sencillo gráfico que para que la lámpara encienda ambos switches deben estar encendidos. Antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etc. Bien, vamos a tomar el switch abierto como un 0 y el switch cerrado como un 1. Luego estaremos en la condición 0,0. Las lámparas no encienden. Aquí también tenemos la condición 0,0. Vamos a tomar este como A y este como B. Y aquí este como A y este como B. Entrada A y entrada B. 0,0 obviamente no enciende la lámpara. Vamos a colocar la condición 0,1. Tampoco enciende la lámpara. Entonces 0,1 sería aquí. No enciende nuestra lámpara. Ahora vamos a colocar la condición 1,0. En la condición 1,0 tampoco enciende la lámpara. Y finalmente vamos a colocar la condición 1,1. En la condición 1,1 podemos observar aquí claramente que el sentido de la corriente o el circuito está cerrado propiamente y nuestra lámpara enciende. Y igual aquí en nuestra compuerta 1,1 nuestra lámpara también enciende. Por tanto, es claro que para que la compuerta encienda todas sus entradas tienen que ser 1. De esa manera explicamos y entendemos el funcionamiento de la compuerta A. También podemos decir que con cualquier 0, la salida es 0. Y pueden haber inclusive más de 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. Con cualquier 0 en la compuerta AN, la salida va a ser 0. Este es el funcionamiento y el circuito eléctrico de nuestra compuerta AN. No se les olvide suscribirse en darle like, activar la campanita, compartir. Hasta luego.